El viernes pasado, más o menos 25 vecinos, ayer vinieron, yo tenía una salida, un evento no los pudo atender yo, los atendió el secretario del ayuntamiento, mañana vienen los vecinos a terminar de platicar y la idea es que las inquietudes reconozcan el proyecto y sobre todo que entiendan los alcances, porque hay mucha desinformación, los vecinos que vinieron el viernes pasado, llegaron con muchas dudas, los vecinos que salieron mucho más tranquilos que no precisamente es el deprimiento de sus viviendas, ni de sus estacionamientos, ni de la actualidad de sus casas, que sean las primeras preocupaciones que tenían, supongo que los que vinieron ayer están en la neumatónica, así que le iremos mañana a recibirlos, explicarles y tratar de llegar a puntos detenidos. ¿Cuáles son las casas que traen 50 años? Pues mira, estamos hablando que en la zona del casco hay 227 exclusivos residenciales y supongo que las 227 casas que tienen esta situación estarán con la misma incertidumbre, la intención es explicarles y que entiendan que no van a perder los beneficios que tienen. Yo creo que en ese sentido yo sé, pues estarán más tranquilos con los alcances.